En busca de su destino de Bárbara Cartland capítulo 7 ¿Pero qué puede haberle pasado a esa novicia? preguntó la princesa. El cardinal la miró de un modo extraño según le pareció al duque que lo estaba observando. ¿Quién puede predecir las argustias de la mente femenina? replicó su excelencia con una leve sonrisa en los labios. La joven ha escapado por el momento pero sin lugar a dudas la haremos volver al redil. Pero la novicia de un convento no puede tener dinero ni ropa más que la que lleva puesta comentó alguien. ¿Quién sabe si tiene un cómplice? Es probable que haya recibido ayuda de un benefactor desencaminado. Al pronunciar estas palabras el cardenal dirigió la vista hacia el duque. Usted pasaba por el convento de la cruz aquella noche mi querido duque y no vio nada sospechoso. Cambié los caballos en el camino a Chantilly replicó el duque pero no pude prestar mucha atención a sus emisarios quienes me sometieron a un interrogatorio inquisitorial a la mañana siguiente. Bueno el misterio aún no se ha resuelto comentó el cardenal pero estoy seguro de que el conde Caliostro nos lo aclarará. Eso espero de verdad lo espero comentó la princesa con fervor imagínese lo que puede haberle pasado a esa pobre niña sola en el mundo sin dinero y tal vez padeciendo hambre. El duque fingió no interesarse por Amé pero se percató de que su rostro sonrojado cuando el cardenal habló por primera vez de la novicia. Escapada del convento se encontraba ahora muy pálido. Más con un esfuerzo sobrehumano de voluntad esbozaba una sonrisa y nadie a menos que se tratara de una persona en extremo perceptiva podría advertir la perturbada lo perturbada que se encontraba. Isabela representaba su papel de desinteresada espectadora con la habilidad que era de esperarse. Gastaba bromas y reía con los caballeros que se encontraban a su lado jurando que si la hubieran encerrado en un convento se hubiera escapado a las 24 horas. Solo Hugo y la princesa conservaban una grave expresión advirtió el duque. En Hugo era lo habitual y en la princesa se debía sin duda a su noble corazón. Parecía verdaderamente preocupada por los sufrimientos de la fugitiva. Ella que tenía más imaginación que el resto de los invitados podía comprender el temor de sentirse completamente solo en el mundo sin protección, abrigo ni sustento. Con el objeto de calmarla y también para evitar que el cardenal pensara que estaba tratando de evadir el asunto y cambiar de tema el duque dijo. Si los guardias de su excelencia no encontraron a esa joven en las cercanías del convento es lógico imaginar que pudo fugarse con algún vendedor ambulante o ha encontrado la forma de conseguir que alguien la llevara a España o a Italia. Pero cómo pudo escaparse con nadie exclamó la princesa. Las monjas del convento no tienen oportunidad de hablar con ningún hombre. No tenía idea de que estuvieran tan enclaustradas dijo el duque. Las monjas del convento de la cruz atienden a los enfermos afirmó el cardenal y a los viajeros que soliciten ayuda. Monseñor cree que encontraría a alguien así preguntó la princesa. Mi querida señora es difícil saber qué pensar replicó el cardenal con habitad. Es muy deprimente que una joven desaparezca y no se encuentre rastro de ella. No entiendo cómo su excelencia puede permanecer tan imperturbable. Por el contrario le aseguro que me causa gran ansiedad princesa. Pero nuestros problemas terminarán pronto. No sé por qué no he consultado antes a mi protegido. Mi única excusa es que tenemos demasiados asuntos importantes que tratar cuando estamos juntos. ¿Cómo producir oro? Preguntó la princesa con voz áspera. Exactamente. Al duque le pareció que se producía una súbita tensión entre su anfitriona y el príncipe de Rohan. Se preguntó por qué la princesa de Fremont se preocupaba tanto por una joven desconocida y supuso que tal vez allí se ocultaba algún misterio. Volviéndose a la dama que se encontraba a su izquierda, le preguntó quién era la princesa de Fremont antes de su matrimonio. Ella mencionó un nombre que le asombró al duque. ¿En ese caso nuestra anfitriona es parienta de su excelencia el cardenal? Por supuesto. Su padre es el primo hermano del cardenal. Ellos eran pobres, muy pobres según he oído decir y ella sin lugar a dudas realizó un matrimonio brillante. El príncipe de Fremont heredó una cantidad muy grande, una fortuna y algunas de las mejores tierras de Ardenes. El duque deseaba preguntar más, pero en aquel momento la princesa se puso de pie. La cena había terminado. Mientras iban hacia el salón, el cardenal hablaba sin cesar de las maravillas que el conde Caliostro era capaz de hacer. Se refería a él con una reverencia y admiración que en otras circunstancias hubiera divertido al duque. Recordando la triste acogida que el llamado mago había recibido en Londres, donde había pasado un mes en prisión por fraude. Pero sentía aprehensión por los momentos que les esperaban. ¿Y si el conde Caliostro tuviera poderes de clarividencia? ¿Y si fuera lo suficientemente listo para señalar a Amé como la novicia que el cardenal buscaba? De ser posible, evitaría enfrentarse con el conde, buscando una excusa para abandonar la fiesta y llevarse consigo a Amé. Sin embargo, se daba cuenta de que su retirada provocaría sospechas. Era obvio que Isabela estaba tan preocupada como él. Captó la rápida mirada que le dirigió y luego, simulando que su brazalete se había abierto y deseaba que se lo abrocharan, se apartó con él bajo la luz de una araña de cristal y le dijo en voz baja. ¿Qué haremos, Sebastián? Dicen que ese hombre es milagroso. Retirarnos ahora sería fatal. Aumentaría las sospechas del cardenal. En cuyo caso tendremos que afrontar la situación. El admirador, él admiró su valor cuando se apartó diciendo, gracias querido primo por arreglar mi brazalete, lamentaría mucho perderlo. En ese caso el conde Caliostro podría hacerle otro, exclamó el príncipe de conde. Si fuera así, estaría más interesada por él, pero parece que todos los diamantes que fabrica son para regalárselos al cardenal. El comentario de Isabela arrancó una risa general, lo que permitió al duque aproximarse a Me. Para su sorpresa parecía muy calmada. La mirada de preocupación que captó antes había desaparecido. Le dijo en voz baja, no te preocupes sin necesidad, creo que ese tipo es un charlatán. Por todas sus acciones es peor que eso, pero no tengo miedo. Por lo que dicen de él tengo la seguridad de que es malvado y perverso, en cuyo caso no podrá hacerme daño, estoy convencida. El duque la miró sorprendido, pero no tuvo oportunidad de decirle nada más. Se anunció que los carruajes estaban esperando en la puerta. El palacio de Rohan eclipsaba en esplendor a Versalles. Los tesoros que colgaban de las paredes, la belleza de los corredores, los umbrales en arco de las puertas y la gran escalera adornada de oro y cristal hicieron que a Me mirara a su alrededor con un asombro evidente. Parece que su pupila está admirando mi casa, le dijo el cardenal al duque. En otra ocasión, cuando tengamos más tiempo, debe traérmela para que le muestre mis cuadros y otros tesoros que he adquirido. Mi colección de jade es única y lo mismo puede decirse de las armaduras. Su excelencia es muy amable, dijo el duque en tono formal. Ahora por el momento tendremos otros asuntos que atender, repuso el cardenal con cierta impaciencia. Debemos ir al piso superior donde tengo un sitio habilitado especialmente para el conde. Mi mayordomo me ha dicho que estará aquí en un momento. El cardenal se dirigió hacia la escalera y el grupo lo siguió. Le ofrecí al conde la habitación que desciera del palacio para usarla como altar para sus poderes, pero él escogió el desván por la simple razón de que está más cerca de las estrellas. Si aquello era el desván, resultaba verdaderamente palaciego, pensó el duque cuando llegaron al final de la escalera. Era un cuarto largo y estrecho con el techo abovedado y magníficamente tapizado. En un rincón se veía una mesa cubierta por un paño blanco y dos grandes candelabros, uno a cada extremo. Una espesa, exótica fragancia impregnaba el aire hasta hacerlo casi irrespirable. El duque deseó poder abrir una ventana para que entrara el aire de la noche, pero las ventanas estaban selladas con espesas colgaduras de terciopelo púrpura. Saber dónde se escondían aquellas. Apenas acababan de entrar en la habitación cuando una voz anunció desde el umbral. Su excelencia, el conde de Caliostro. El hombre que esperaban penetró en el recinto. Era indudable que su extraordinaria apariencia contribuía a aumentar su reputación como hacedor de milagros. Usaba una capa de lana verde bordada en oro y sus cabellos escapaban por las aberturas de la malla dorada con las que se los recogía. Llevaba rubíes y diamantes en los dedos y también colgando en la extravagante cadena que iba hasta su bolsillo. Sus zapatos se abrochaban con hebillas enjolladas y sus ligas brillaban con botones dorados. En la mano sostenía un sombrero de mosquetero cubierto de plumas blancas. De estatura mediana y rostro cetrino, anchas aletas de la nariz, cuello corto y grueso y penetrantes ojos altones. Caliostro era en realidad Joseph Balsamo, hijo de un judío siciliano converso. Nacido en Palermo, se había educado en un monasterio donde tuvo oportunidad de aprender algo de química. Después viajó a Egipto y se decía que allí era donde se había iniciado en la sabiduría secreta de las pirámides. Cuando me han entregado el mensaje de su excelencia, dijo, estaba ocupado en un experimento que podía ser de inestimable beneficio para la humanidad. Pero he imaginado por la urgencia de su llamada que se trataba de un asunto de vida o muerte y por eso estoy aquí. Lamento haberlo interrumpido, conde, se disculpó el cardenal. Pero quería presentarle a estos amigos míos y mostrarles algo de sus asombrosos poderes. Les he contado lo maravilloso que es, pero necesitan más pruebas que en las que mis descripciones pueden proporcionarles. Pruebas, pruebas, es lo que la gente pide siempre. Qué poca fe existe en este oscuro mundo. Eso es cierto, pero usted ilumina las tinieblas, conde. Y eso es lo que pedimos ahora, una luz. ¿Qué desea que haga? Preguntó el conde mirando al grupo. Solo le pedimos que nos muestre algunos de sus divinos secretos, pues tenemos unas preguntas que hacerle. Muy bien, contestó el conde en tono aburrido, a los que consideran condescendientes para servir a los demás. Pero si desean que les conteste algunas preguntas acerca del futuro o de cosas escondidas aún para ustedes mismos, necesito tener una pupila, una niña pura e inocente para ayudarme. Está la niña del ama de llaves, sugirió el cardenal. ¿Le servirá? Ella le ayudó una vez, según recordará. Sí, sí, que la traigan aquí. El cardenal habló con un lacayo, quien salió a toda prisa de la habitación. Las sillas estaban situadas en un semicírculo dibujado en el suelo, y todos se sentaron en silencio, con el rostro vuelto hacia la mesa cubierta por el paño blanco, flanqueada por dos enormes candelabros. El conde colocó enfrente de la mesa una pequeña silla dorada, adornada con extraños dibujos. A su alrededor trazó un círculo y colocó sobre la mesa una hoja de papel blanco cubierta de fórmulas cabalísticas. Retirándose por unos minutos detrás de las cortinas, reapareció vistiendo una túnica de seda negra bordada con jeroglíficos en rojo. Se cubría la cabeza con un turbante árabe de tela de oro adornado con joyas. De su cuello colgaba una enorme esmeralda, y de su cinturón de seda roja pendía una espada con una empuñadura en forma de cruz. En el momento que el conde se acercaba a la mesa, la niña entró en el recinto. Tendría ocho o nueve años y era evidente que la acababan de despertar, porque sólo llevaba puesta su bata de dormir y sus pies estaban descalzos. Cuando el conde la tomó de la mano y la llevó hacia donde estaba la silla, fue con él de buen grado y dejó que la sentara en ella. Él le habló en voz baja y frotó en su cabeza y en las palmas de sus manos un aceite que tomó de una botella de cristal. La niña miró fijamente las palmas de sus manos donde tenía el ungüento. Se puso pálida y sus párpados cayeron pesadamente. El conde empezó a pronunciar un encantamiento ininteligible. ¡Gelión, melión, tetragramatón! El mago repetía a intervalos estos tres sonidos entre otras palabras árabes y hebraicas, pronunciándolas con una vehemencia que infundía pavor. Al hablar, sacaba la espada y la balanceaba sobre la cabeza de la niña, dibujando emblemas en el aire y alrededor del círculo donde se encontraba. A la luz de los candelabros, parecía haber adquirido proporciones gigantescas en contraste con la niña, cuya cabeza se hundía más y más hasta que pareció quedarse dormida. Entonces cesaron las manipulaciones del conde que empezó a hacer preguntas. Dime, ¿qué es lo que ves? No hubo respuesta y le gritó a la niña enojado. ¡Habla, dime lo que ves! Veo a un hombre moreno. Un noble señor está ahí, señaló al duque de Corland. Tiene cadenas en las manos y en los pies y alrededor de su cuello, y cada paso hacen un ruido atronador. Eso es cierto, murmuró el duque. Mi reumatismo me ha estado molestando en los últimos seis meses. ¿Qué más ves? La niña señaló a una de las damas. Le dijo que se sentía muy desdichada porque alguien a quien amaba se encontraba muy lejos. ¡Es cierto, es cierto! exclamó la dama. ¿Y no regresará a mí? Él está triste, muy triste. La llama por su nombre, pero no obtiene respuesta. La dama con quien había hablado emitió un sollozo. Mira otra vez, suplicó. Mira otra vez. ¿Estás segura de que no regresará pronto a casa? Hay algo que lo detiene. No sé lo que es, pero no puede venir. La dama lanzó un grito y se cubrió el rostro con las manos. Su esposo partió en una expedición a América del Sur, le murmuró al duque, el caballero sentado a su lado. Es muy difícil que regrese. Al duque le pareció que la habitación se hacía más oscura y la atmósfera más cargada. La niña parecía sumirse más y más en su silla y de nuevo el conde Caliostro tomó su espada, agitándola alrededor del círculo, repitiendo el encantamiento y añadiendo otros. Mientras el conde agitaba su espada, parecía como si él y la niña no estuvieran solos en aquel rincón de la estancia. La oscuridad de las sombras detrás de ellos parecieron cobrar vida. Se veían rostros, un enorme cuerpo transparente, un ala, una mano. Fue entonces cuando el duque se dio cuenta de que los estaban hipnotizando. Como él había tenido alguna experiencia en tales cosas, empezó a usar su fuerza de voluntad para evitar caer bajo la sugestión de aquel hombre. Uno de sus amigos que había viajado por todo el mundo le había advertido de los peligros que un viajero podía encontrar en la India o en el Tíbet. Utilizan mucho el hipnotismo, le había dicho al duque. ¿Y cómo puede uno defenderse de esa fuerza? Solo existe una fórmula. Cuando alguien te está hipnotizando, tienes que concentrarte intensamente con toda tu voluntad en otro asunto. El duque, al recordar aquellas palabras y ver cómo crecían las imágenes ante sus ojos, imágenes que él sabía que eran falsas pero que de momento estaban ante él, buscó refugio en la primera cosa que se le ocurrió y se concentró con toda su voluntad en repetir las tablas de multiplicar. Poco después, sorprendido, comprobó que las sombras empezaban a aclararse. Ahora solo veía al conde blandiendo su espada, las gruesas gotas de sudor corriéndole por la frente, y los labios distorsionados por las extrañas palabras que pronunciaba. El duque miró a Amé. Sus labios se movían y ahora, cuando la voz del conde se apagó, llegó hasta él el suave murmullo de las oraciones que la iglesia ha alegado a través de los siglos para confortar y sostener a los fieles. Las fuerzas eternas están con nosotros. Los mensajeros del gran Jehová están aquí. Los siete príncipes angelicales nos escuchan. ¿Qué solicitan de ellos? Entonces el cardenal, con las pupilas dilatadas, los ojos abiertos y la mirada fija, dijo. Deseo saber dónde se encuentra la joven que hoy estoy buscando. Una novicia llamada Amé, que se escapó del convento de la Cruz de San Benís. ¡Habla! Tronó la voz del conde. ¿Dónde está la joven? La niña gemía. ¿Dónde está? Repitió el conde. La niña gimió nuevamente y con voz entrecortada dijo. No puedo ver. Hay una pared. Una pared muy alta. Sí, sí, dijo el cardenal. Una pared es correcto. Hay un ángel detrás de la niña, gritó estíricamente una mujer. Puedo verlo, pero tiene el rostro escondido. Hay un demonio en las sombras, sollozó alguien. Me asusta. Silencio, ordenó el conde. Continúa, pequeña. Puedo ver la pared. Y la joven, preguntó el cardenal. Está trepando por la pared. Puedo verla, subiéndose a un árbol. Se hizo el silencio. El duque podía escuchar el suave murmullo de las plegarias de Amé. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Habla! No puedo ver nada más. Hay una luz que se interpone frente a usted. Una luz que viene del cielo y me deja ciega. Tienes que ver. Los que te escuchan desean saber no solo el pasado, sino el futuro. Te lo ordeno en nombre de los siete príncipes angelicales. La niña únicamente gemía y entonces el cardenal gritó, ¡Habla! ¡Habla! La urgencia de su voz. Se comunicó a las personas que había en la habitación, quienes también gritaron, ¡Habla! La niña seguía gimiendo y escondía el rostro. El sudor hacía brillar la frente del conde. Yo te haría hablar. No puedes ocultarme nada a mí, a quien se le revelan todos los secretos del universo. Como respuesta a sus gritos, Amé se levantó de repente. El duque no se dio cuenta de que empezaba a caminar y, antes de que pudiera extender la mano para detenerla, atravesó el semicírculo de las personas allí sentadas y se dirigió hacia donde se encontraba el conde de pie, con una espada desnuda delante de la niña hipnotizada. El conde la miró con horror. Con un chillido que lava la sangre en las venas, gritó, ¡Desdichada! ¿Qué estás haciendo? Vuelve atrás en el nombre del cielo o morirás. Pero Amé no le hizo caso. Con voz clara y serena, como un ángel justiciero, exclamó, ¡En el nombre de Dios le ordeno detener esa iniquidad! Está conjurando a los demonios para diversión y asombro de estas gentes crédulas que lo escuchan. Le hará daño a esta niña, pervertirá su alma y la hundirá en el mismo infierno en el que usted pertenece. En el nombre de Jesús y de su santa madre, le ordeno que cese esta impiedad y que permita a los que están aquí partir en paz. Su voz y sus palabras rompieron el maleficio para aquellos que las escuchaban. Su vista se aclaró y solo vieron al conde de pie con la niña. Ya no había ángeles ni demonios. Los gigantes y los diablos se desvanecían y solo quedaban un hombre de aspecto fantástico con un turbante árabe, mudo frente a una joven a la que encendía la justa ira de la razón. Los visitantes pestañaron y se quedaron mirando fijamente, preguntándose qué había sucedido o qué habían visto. Luego, como el conde no pronunció una sola palabra, el cardenal se levantó. ¿Cómo se atreve? dijo iracundo. ¿Cómo se atreve a hablarle al conde de esa manera? ¿Cómo osa interrumpir esta sesión? Lentemente Amé volvió su rostro hacia el cardenal. Por un momento intercambiaron miradas, un príncipe de la iglesia y una joven que todavía no había cumplido 18 años. Entonces Amé habló con sirenidad. Usted también, monseñor, se ha prestado al mal y a la iniquidad. Usted, como padre de las almas, que debe servir de guía a las gentes, debería tener más entendimiento y no creer en estos trucos. Conjurar a los espíritus, como bien sabe, está prohibido por la iglesia y sin embargo se ha prestado a ello. Ha dejado que este hombre lo engañe, como seguramente ha engañado a muchas otras personas. Pero es a usted su excelencia, a quien nos volvemos para que nos haga distinguir del bien y del mal, los caminos de Dios y los caminos del demonio. Y en esto ha fallado a los que creían en usted y también a Dios, quien lo llamó para su servicio. El cardenal se quedó estupefacto y como no se movió, Amé se inclinó para besar su anillo. Los anillos de diamantes que, según presumía, habían sido hechos para él en un crisol por su amigo el conde. Luego Amé se incorporó y se dirigió hacia el duque. Por favor, lléveme a la casa, señor. Le dijo, pero ahora su rostro estaba tan pálido como el paño de las fórmulas cabalísticas que cubrían la mesa. El duque le pasó el brazo por los hombros y cuando se encaminaron hacia la puerta, se desató el pandemonium. El conde comenzó a gritar. La niña despertó de su trance y se puso a llorar a todo pulmón. Una mujer gritó histérica y todos los demás empezaron a hablar a la vez. Únicamente el cardenal permaneció. Sereno. Amé emitió un profundo suspiro y escondió el rostro sobre el hombro del duque. Él comprendió que ella estaba llorando. Ya ha pasado, cálmate. Te has arriesgado mucho, pero creo que no te han descubierto. Amé no dijo nada, pero todo su cuerpo se estremecía con los sollozos. Isabela se inclinó para acariciar su brazo. No te sientas tan desdichada, querida, le suplico. Estoy de acuerdo en que había sido una dura prueba, pero ya pasó. Estoy bien. No lloro porque esté asustada o nerviosa, sino porque me horroriza que pueda existir tanta maldad. Y lo que más me asusta es que el cardenal permita esas cosas y favorezca tanta maldad. Él no es el único cardenal, dijo Isabela en tono consolador. Algunos son buenos, pero él siempre ha sido un charlatán. Piensa en él como hombre y no como sacerdote. Cuando llegaron a la mansión del duque, Amé levantó la cabeza y se frotó los ojos con un pañuelo. Siento mucho haberlo puesto en evidencia a su señoría. No lo has hecho. Has sido muy valiente y estoy muy orgulloso de ti. Es lo que debíamos haber hecho nosotros si hubiéramos tenido el valor suficiente. Es verdad, asintió Hugo. Permitimos que pasen esas cosas y dejamos que una niña como Amé nos enseñe la manera de comportarnos. Son muy amables, sonrió Amé con tristeza. Pero, ¿qué pasará ahora? Eso es lo que nos preguntamos todos, replicó Isabela. Entraron en la casa y se dirigieron todos a la biblioteca. El duque ordenó que fuera encendido el fuego y les trajeran champaña. Insistió en que Amé tomara una copa. Ha pasado por una dura prueba, le dijo, y añadiría que es una experiencia que no quisiera volver a vivir. Ni yo, asintió Isabela. Esos horribles encantamientos y os juro que veía moverse algo detrás de los candelabros. No lo veías en realidad, replicó el duque. Son cosas que el conde imagina y que induce a ver a los demás. De todos modos, creo que había algo allí. Después de esto, nunca más preguntaré sobre el futuro. Ni siquiera volveré a ver a esa gorda divina de la calle Bond, que siempre me asegura que voy a casarme con un duque. Isabela se reía al hablar, pero los ojos de Amé se volvieron hacia el duque interrogantes. Inesperadamente, Hugo se levantó de su silla y fue hacia Isabela. Vamos al jardín, le dijo. La noche es tranquila y hermosa. Isabela comprendió que Hugo estaba procediendo con tacto y accedió. Amé esperó hasta que salieron y entonces en un impulso puso su mano sobre la del duque. Señor, le ruego que me escuche. Estaba pensando que tal vez sería mejor que regresar al convento. Ya les he causado demasiados problemas y dificultades a usted y a Lady Isabela. Si me marcho, se olvidarán de mí muy pronto y tal vez algún día se casará usted con Lady Isabela y serán muy felices. Los dedos del duque oprimieron los de Amé. Escucha, pequeña. Lo que ha pasado esta noche me ha hecho tomar la determinación de protegerte con todo el tiempo que necesites. En cuanto a casarme con Lady Isabela, es una idea ridícula a la que no debes prestar atención. Ella siempre ha bromeado conmigo diciendo que sería una riqueza encantadora porque mi familia no ha sido agraciada con mujeres hermosas. Pero solo es hablar por hablar. Ella no me ama ni yo a ella. Y lo que es más, no tengo intenciones de casarme con nadie. Entonces, ¿no quiere que me vaya? Pero considere, señor, que mañana todo París hablará de lo que ha pasado esta noche. El cardenal estará enojado y tengo miedo de que se descargue con usted. No le tengo miedo al cardenal ni a nadie. Soy inglés, Amé. Y dentro de muy poco tiempo regresaré a mi país. Cualquier cosa que el cardenal, el duque de Chartres o cualquier otra persona intenten contra mía, no será un atentado contra mi vida. Si el haberte conocido significa que tengo que disgustarme con el cardenal, te aseguro con toda sinceridad que no lo lamento. Oh, cuando me habla así, me hace sentir tan feliz. Lentamente el duque apartó los dedos que se aferraban a los suyos. Es hora de irnos a dormir, pequeña. Mañana decidiremos lo que debemos hacer. Personalmente creo que podríamos visitar la casa del bosque. Amé lanzó un grito de alegría. De verdad, señor. Vaya, eso sería maravilloso. ¿Te has cansado tan pronto de la alta sociedad? Debes recordar que has tenido un gran éxito, querida. Y si abandonas París, aunque sea por un corto tiempo, cuando regreses encontrarás que te han olvidado, excepto por supuesto tus enemigos. ¿Y piensa que quiero que alguien más que usted se acuerde de mí? El duque la miró y luego se volvió para no ver la adoración que se reflejaba en los ojos de Amé. Isabela, llamó a través de la ventana abierta. Es hora de irnos a la cama. Permaneció allí de pie, de espaldas a la habitación, observando a Isabela y a Hugo regresar hacia la casa. Y entonces oyó una suave voz junto a él que decía, Buenas noches, señor. Yo lo quiero mucho. Creo que cada día lo quiero más. Llegamos al fin del capítulo 7 de esta hermosa novela en busca de su destino de Bárbara Cartland. Si les gustó, por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.